¡Suscríbete al canal! ¿Y hace cuánto vive por aquí? Hace más de 40 años. ¡Oiga pues, Olga Cecilia! Yo me llamo Marta Lilia Herrera y hace 40 años que vivo por acá. ¿También 40 años? ¿Por acá? María Mesa. ¿Cómo? María Mesa. ¿Mi pareja estable enseguida? Desde 1974. Vivo en Manrique Las Bajas. ¿También lleva añitos por este sector? ¿Y con la señora directora por aquí? ¿Toda la vida le puedes ir? Vea, le voy a presentar a la señora directora. Mi nombre es Dorelena Cardona. Llevo más de 25 años de estar con el Club de Vida, mis viejos amigos, donde nació este grupo de flócríos de danza, el cual llevamos una trayectoria de 10 años y es donde mostramos la calidad de vida de cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Pero espérate, déjate entrevistar, que ahorita te preguntamos. Ya venimos para acá. Por acá tengo otra, Andresito. Mi nombre es Alisa García, hace 40 años vivo aquí en la comuna número 3, Barrios Unidos, felizmente por aquí en este barrecito, que es muy bueno vivir por acá. Bueno, qué alegría escuchar eso, que la gente que vive en este sector, en esta zona, es feliz en este lugar. Y le tengo otra, otra mía. Mi nombre es Margarita Silva, hace 40 años que vivo por acá. También 40 años, ¿en qué barrio? Acá abajo, en San José de la Cima. San José de la Cima, perfecto. Bueno, por acá ya vamos finalizando. Morelia Cano. ¿Y hace cuánto vive en esta zona? 12 años. 12 años, bueno, es la pequeña, es la menor. Sí, sí, la recién llegada. La recién llegada. 12 años nomás. ¿Y vos? Ofelia Jaramillo, hace 41 años que vivo por Barrios Unidos. Es una comuna y una comunidad excelente, porque nos damos con estos grupos calidad de vida. Bueno, Paola, tengo propuesta. Como hay que conocer un poquito más del proyecto, usted se va con la directora y yo me voy a ir con la que llegó hace... Es que yo sé que usted quiera hablar. Desde el 74 son 46 años. Usted va a... La mía, mi pareja estable por aquí, ¿o yo? Muy bien, yo me voy para donde la directora. Así, pegadito, pero... De separadito, acuérdese que yo la tengo que cuidar a usted, que no me le puedo pegar tanto. Acuérdese, acuérdese, acuérdese. Sí, María Mesa, así, así, aquí al ladito. Yo le cojo la falda, pues. María Mesa. Pero conozcamos un poquito de la historia de... Del grupo folclórico, mis viejos amigos. Bueno, doña Boros, ¿qué hace cuánto lleva la directora de este? ¿Y cuánto lleva este grupo en este sector? Este grupo lleva más de 30 años, porque este grupo se inició y luego yo llegué ahí. O sea, que este grupo es histórico, porque yo creo que tiene más años. Pero hace más o menos, eso es lo que hace que yo estuve en el Club de Vida, donde me surgió sacar este grupo. Nació de ahí mismo, vi la necesidad que tenía de sacar a estas bailarinas para una mejor calidad de vida de ellas. Y también el folclórico es muy lindo y motivar nuestro barrio, que nuestro barrio es muy lindo. Entonces, por eso me surgió todas estas cosas que hicimos con ellas. Bueno, ¿y cada cuánto se reúnen? ¿Dónde se reúnen? Cuénteme todos los chismes, por favor, porque uno nunca sabe que quiera venir a practicar con ustedes. Excelente, bienvenidos cuando quieran venir. Bueno, nosotros estamos acá en Barrios Unidos, en la sede comunal de Barrios Unidos, donde nuestro presidente Gustavo, estamos ahí en la sede. Llevamos 30 años más o menos de nosotros estar en esos sitios. Y es cual nos mantiene muy contenta, porque ahí podemos ejercer, mostrar la calidad de vida de cada uno. No solo bailar, podemos charlar, tertuliar, manualidades, actividades que se ven en esos grupos de adulto mayor. Bueno, doña Abra, ¿qué tal si me enseña un paso? Vamos a dar una vueltecita para que le demos paso aquí a mi compañero Andrés, que tiene esa bailarina estrella también ahí al lado. A ver, ¿cuál hacemos? Vamos a hacer una cumbia. Una cumbia, listo, dígame. A ver cómo es la cumbia. Eh, 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 eh. Es con un solo piecito. Eh, 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 eh. Eso, Andrés, muy bien. Venga, pero es que yo quiero aprovechar que tenemos a María, volteemos para allá para las cámaras. Resulta que, yo soy muy agradecido. Cuando llegamos aquí, le dije, usted tiene que escoger uno de los tres hombres presentadores y ella ahí mismo me echó mano. Yo quiero ser agradecido. No, mentira, no es por agradecido. La verdad que estamos agradecidos es que ustedes nos reciban aquí y que nos cuenten un poquito de la historia. Usted lleva 46 años, vive con su hijo, ¿cierto? No sé cómo le ha tocado vivir, cómo la transformación de todo este sector, cómo le ha tocado vivir su vida aquí de una forma tranquila y disfrutarla a estas alturas. Mire, que está en actividades artísticas, culturales. Contémosle todo eso a los televidentes de Tu Cuadra, Me Cuadra. Pues, eh, he disfrutado la vida común y corriente, sin ninguna clase de problemas ni nada. Pero usted sabe que siempre hay dificultades en la vida. La persona que diga que vive sin ningún problema es un egoísta. Porque si no hay problema por una cosa, lo hay por la otra. Claro, pero la idea es también afrontarlos y seguir con esa actitud positiva. Por ejemplo, el hecho de pertenecer a uno de estos grupos como el grupo folclórico de una vez, yo les pasteleo por allí para que miren, para que las llamen, para que las contraten. Grupo folclórico, mis viejos amigos, a vos, ¿cómo te ha cambiado la calidad de vida? ¿Cómo vivís más bueno ahorita? Porque hay que incentivar a otras personas que están allá en la casa y que pronto se animen también a pertenecer a todas estas actividades. Desde ahí, volver a invitar a las personas que lleguen a estos clubes de vida, que estos clubes de vida son muy buenos para nosotros. ¡Gracias!